¡Muy bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Damas y caballeros! ¡Son los cuatro rincones de Perú! ¡Una vez más! ¡Una mañana más! ¡Estamos listos! ¡Va a ser la plataforma! ¡Va a montarla aquí en el show! ¡Número uno de la FM! ¡El show más trepidante! ¡El show que te encanta! ¡El show de Carlanchon! Yo pienso positivo, porque son vivos, porque son vivos Yo pienso positivo, porque son vivos, porque son vivos ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rancichus? ¡Uy, ganamos muy bien! Me encuentro pero súper califragilísimo esa mañana! ¿Pero es pidalidoso o... Es pidalidoso, lógicamente, por favor. Rancito, presentame esa flaquita. ¡Ah, bonita, ve! ¿Sí, esa flaquita? ¿Qué es esa flaquita? ¿Qué me veas, Lupe? ¿Está, Lupe? ¿Y a ver, Lupe? Les declaro, les declaro. Oye, ¿qué es esta Lupecita con...? Ya, Rancito, yo voy a decir algo. A ver, Carlanchito, si fueras tan amable, por favor. Yo creo que atreverse te da otra cosa. Claro, ir un poquito más allá. Porque mira, Lupecita, se atrevió un polo pegadito. Disculpa, Luz, tú sabes yo... No es un polo pegadito. No, no. Es polo de siempre. Rancito, Winder, a ver, vamos a explicarle a la gente. A ver, a ver. A lo que comúnmente usa Luz, a esas capas del Señor de los Anillos, a esas túnicas. A las túnicas que vienen con lo que ha venido hoy, hay una diferencia, puede, 400%. Claro, que parece cantante de Abba, ¿no? No. Les licita, ¿cómo estás? Les licita, ¿qué tal? Pero el otro lado les licita, si no vas a hablar, vas a hablar con el fraile. No, 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 claro, si no vas a hablar con el fraile. A ver, a ver, el concepto, concepto de, concepto de chicas, que es bonito, pero sí, vale, porque la mayoría de chicas le preguntan, ¿qué tal las otras chicas? Horrible. Porque son así las mujeres. Si no es tu amiga, mira, si es tu amiga, si es tu amiga. A ver si me alarma, me alarma. ¡Ay, qué lindo! Ya, me alarma. Me lo como, me lo como. Ven, ven, ya, ya cómeme. Que lo comas, Carlos. Mira, las mujeres, las mujeres, si es tu amiga, la elevas, sea como se vea, la elevas. Claro, que después ya la maletea, ¿no? Estás divina, amiga, ¿no? Sí, sí, habla al aire. Habla al fierro, mi querido, habla al fierro. Al fierro. Ya, entonces, la mujer le pregunta, pero cuando, cuando, cuando es, cuando no es tu amiga, la destruyes. Ahora, cuando es una recontradiva que te gusta, linda. Porque, ¿tú te das cuenta que la mujer se atreve hasta, hasta criticar a la que, o sea, si tú la ves entre uno y otro, salvando distancia, porque todas las mujeres son lindas, pero, me da cóler que hay mujeres que, Jennifer López, simplemente un poto y nada más. Shakira, una enana. Uy, ¿tú te das cuenta de lo que estás hablando? Pero, ¿por qué es así? A ver, las mujeres que me explican, a ver, a ver, ¿por qué es así? Yo, en realidad, Dios, sí reconozco la belleza de una mujer y cuando una mujer no... Pero, ¿tú has escuchado como mujer que hasta tus propias amigas, familias? ¿Beyons? Horrible la Beyons. Todo brumo, está buscando los defectos. ¿Nunca se escucha ese tipo de concepto? Sí, sí, claro, sí. ¿La Karol G? ¿O no? Es la envidia, que es la envidia. Es la envidia. Es la envidia. Es la envidia. Yo escuchado de 10 mujeres 9 hermano. Eso sí. Eso sí, eso sí. Y entonces, pero, hablando de concepto, ¿qué te parece Lucecita que ahora ya viene con otro tipo de poli y otra? Ay, ay, ay. Ya no, no, no las túnicas que viene siempre. ¡No, no, 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 no! No, yo lo veo muy bien, a Lucecita. escúchame que esté a la altura de lo fashionista que eres tú es un gran avance que aquí lucecita ha dejado las túnicas de la vía cruz y esa tía que está en la vía cruz y ha cambiado por un poquito verano y una bermuda lo justo lo peor de todo es que para la gente que nos escucha en otras ciudades lo peor de todo es que justo justo hoy de primera vez en la historia de su vida que viene con short pero qué tal le queda mejor las túnicas o ya te acostumbraste a ver las ideas el otro look si va con ella con su estilo de cara personalidad también yo la veo así bonita porque me da menos miedo yo pienso que va a matar más convencional recito tú opinas y como ahora tú no eres mujer pero para opinar de mujeres no 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 pero como rajón que te conozco opina como el rajón quieres como cuántas señoras han venido claro cuando es un don rajón este peor que mujeres pero carlón tan bonito como su hermana ya sabía no estamos haciendo bullying y nada que se le parezca sino que nos llama la atención es como que si yo mañana venga rapado en la cabeza vamos a tener que hablar de mi rapaica de que ya me queda muy poco los cuatro pelo o por ejemplo cuando renzo a ver lucecita cuando renzo venía con los pelos pintados no querías hacerle hasta reportajes nosotros no nos estamos haciendo bullying entre amigos nosotros qué bonito te queda pero en todo caso por último a mí me parece que es un muy 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 funcional entre el otro y este me gusta mucho más este a mí me gusta más este porque porque la siento más fresca más funcional más relajada ahora yo te digo yo creo que con el otro look la siento más fresca yo creo que lucecita yo creo que lucecita sí se siente calata lucecita no no calata se siente pero como ella le perdió la vergüenza que están dando calato ahorita es que hoy he puesto de una de mis metas salir a aprovechar el viernes el viernes de verano entonces tengo que hacer tareas entonces tengo que llegar más temprano en mi casa y como si voy a salir bien todo el sol me va a dar como que la vida y me dar cólera entonces yo te digo yo voy a opinar yo creo que yo creo que está como fashion y en voz de fashion y por favor yo creo que lucecita me acostumbrado y me queda mucho y yo creo que le queda muchísimo ya el look que ella tiene le va muy bonito pero de vez en cuando nuestra no está malo a atreverse que también le queda un romper claro cuando no ya se acostumbró a verla así pues no a la antigua cosa yo la veo mañana es lo de abraham mateo y 10 en la mañana y luego el juegón el domingo entonces ya pues no no mañana vuelve al otro no me da el calor no me da el calor no me da el calor cada domingo a las dos y después de la pisa la lucecita que se viene con su tiraje muy buenos días gente chicas y muchachos llevo el fin de semana agüita para ti salva arriba diván oye ven aquí rencito winder que tenemos que prácticamente intercambiar para la perea oye vamos a tener pregunto de frente sacamos llamadas para las entraditas que opinan ustedes mira la gente de calonchito está pero como loca por las entraditas hermano que prefieren ustedes de frente llamadas para las entraditas calonchito como la gente se pone como loca por favor pero no sé meter es un santo y señal o una cosa así una preguntita algo una preguntita no sé pues algo tenemos que hacer lucecita tú que dices sí porque ya el juegón de moda ya quedan dos días o sea ya eso que digas mañana pasado la otra semana ya no ya quedan dos días hermano exactamente quedan dos días dos días nada más para gozar de principio fin con un tonazo pero que va a ser el tono del verano el tono de verano de verano bueno todo el mundo está hablando de eso todo el mundo todo el mundo por todos lados que pasa oye rucecita tú sabes que le pasé hicieron una fiesta de quesos todos los quesos están de todos los quesos un tonazo con todos los quesos todos los quesos un tonazo pero sabes que no limitaron al queso parmesano porque porque se raya y hay uno que estaba pero me sorprendí por la sala había un pateta pero solo ya no lo pasaba a la mierda porque porque el queso bravo había un queso que todo el mundo comentaba hoy a éste nunca más que ya que se le invita porque no ha traído regalota que chupa gratis y quiere si quiere levantar a la sembrita de los otros que nunca más se me invita por qué por qué porque era un queso fresco y había otro que eso sé que cuando el tono ya está por la mitad el que ese queso está borracho tirado ya estaba en la última de este queso sabe cuál es ese queso en el tono de los quesos cuál queso fundido antes que hagas tu chiste piénsalo bien estamos yendo a un buen ritmo no la vayamos a lograr o sea con cariño que sea la altura de lo que estamos contando había uno de los quesos que quiera pata del barrio de toda la vida que todo el tiempo lo siento de chihuahua lo han partido todo ya pero ya lo que ya no lo pueden invitar más porque el pata cabrón de gracia porque porque es queso paria de la sociedad poco se entiende en tu chiste y había había un queso que dijo no yo acá nunca más nunca más nunca más voy a venir ya porque prácticamente me están agarrado de agarrado agarrando de empleado porque yo he venido acá a divertirme porque prácticamente me agarran de empleado de estar llevando los platos aquí los platos allá acá servir acá servir allá soy invitado o soy un empleado ya nunca más vengo este tono hay una que queso que queso mozzarella es que había un queso que lleva a la fiesta pero yo con su metralleta si todo 8 horas un queso que yo voy a ver ha chorado dios mío dios mío que miedo que queso es el queso dambo queso rambo pues ya chao la reflauta bótala bótala ya busca busca saca la reza porque yo no no pero escucha pero en ese queso hay una quesa hay una quesa una quesita una quesita una quesita que todo el mundo le debería dar bueno a la vuelta derecha está como loco con vestido rojo todo el mundo le... ¿qué queso era? ¿qué queso? el queso ricota está rico los que saben de queso... lo que saben de queso... queso ricota está mejor que el dambo ve por lo menos ve el dambo está desconocido a ver otra para los que conocen este chiste para los que conocen quién está en el tono de los quesos había una quesita una quesita entonces este... había una quesita que no quería recibir nada un traguito no un picadito no unas tapitas no de queso el queso no quería recibir nada ¿qué queso? porque estaba a dieta el queso Gouda estaba muy cómodo que agonce no digas que los chistes no están buenos que buenos chajarrillos de queso realmente para un hotel oye había que cuando la gente chupen el tono del queso si hay alguien que siempre lo ponen al centro sí o no si todo el mundo lo vacilaba que eso era cual que son que pasa a martes o cinco manos ya estás enfermar hombre que la variedad dios mío y ya pero como se hace que eso es que son mantecos muchas gracias a la mantecos a la mía pero eso está peor que el damos no pero como era mantecos pura grasa su cara brillante había un queso que quería estar en todos los sándwiches en todos los sándwiches quería tener ese queso que pesado manuco ¿cuál era? el edam no lógico ¿quien está en los sándwiches? ¿dónde va a estar? en el seco de la norteña ¿qué es eso que te le dan? ya acabó los chistes si tú mataste los chistes hoy estamos hablando de la realidad no señor ¿cómo es Rencito? hacemos nuestro chiste de quesito nadie nos comenta pero ahora seguro voy a decir tengo entrada todo el mundo no hay nada por si acá acabo un chistecito de su quesito no malo quesito que tiene atentos Rencito Winder la gente nos pregunta si vamos a tener hoy el llévate la fácil o no mi querido Rencito Winder estamos pensando si hacer un llévate la fácil estamos pensando si hacer mi querido Rencito Winder tal vez un hora del desayunito ay mira es que mucha gente me está preguntando por el desayunito o de frente llamadas telefónicas también Rencito Winder para que ganen sus entradas no sé no sé pero algo tiene que haber en este bloquecito es el top 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 es el top latín de la semana el top 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 es el top latín de la semana llega gracias a Instituto Avancis sé el especialista que el mercado laboral necesita hoy matriculate hasta el 24 de febrero y obtenga hasta 50% de descuento en tu primera cuota Avancis 34 años formando profesionales especialistas inscríbete en avancis.edu.pe Atención Perú por aquí se responde ahí está pues Rencito Winder exactamente Rencito ¿Hacemos preguntas o no hacemos preguntas? Hacemos preguntas Calonchito yo creo que la pregunta está interesante la gente le va a gustar ¿Qué dices? ¿Hacemos preguntas o no hacemos preguntas? o llamamos a la gente para sus entradas o malacosumbramos o malacosumbramos como siempre a nuestros oyentes le metemos su malacostumbre no señor o hacemos una hora del desayunito que no hacemos tiempo tú ya que lucecita no es que es muy difícil esa decisión ¿Por qué? porque estoy entre la pregunta y la hora del desayunito no pero son dos opciones no porque está la otra de regalar entradas no la de regalar ya la hemos descartado vamos a regalar a la gente igual que participe puede ser en el llévate la fácil igual entregamos entradas ¿Qué decides Luz? creo que la pregunta ¿La pregunta? sí ya entonces vamos a hacer el desayunito oye oye hablando de esa vaina te cuento otra cosa ya a ver cuéntame recito winder ayer me fui a gamar oye me he dado cuenta que la gente tiene un florazo pero buenazo para vender carloncho no te creo oye son unos capos siempre termino comprando todo carloncho claro es que no hay floro que se resista pues hermano no hay no hay pasajero no hay transeúnte que esté por ahí ni floro que se resista esos vendedores de la calle son vendedores prácticamente de la oye carlonchito chere oye que más recito cuéntame más ay la de 300 mil solo un sol carlonchito oye que va acá recito ya tiene que ser como sea como sea y tú amigo ya la probaste Inca Cola el sabor que nos hace único gracias por estar con nosotros Inca Cola este facilita ¿quién descubrió América? ¿qué? Cristóbal Colón pues buena habla te la sabes ¿en qué meses fiesta patrias? ah en julio pues a ver dime ¿cuánto es 5 más 5? ¿qué? tan fácil en moda te mueve llévatela fácil ¿qué tan fácil? sí, facilísimo ya Rencito Winter vamos con la pregunta sencilla ya y matamos dos pájaros de un solo tiro mi querido Rencito Winter por favor dos pájaros de un solo tiro porque vamos a entregar las entradas Lucecita ¿pueden ser cuádruples? sí, pueden ser pueden ser todas las que quieres así me han dicho cuidado Lucecita también no te pases a no, de verdad así me han dicho ya vamos a entregar entre dobles y cuádruples entre dobles y cuádruples y ¿saben qué? para que no se estén picando la gente que está cuestionando últimamente a este corazón noble de la radio a este corazón noble a este corazón de León a este corazón partido a este corazón partido así que tiritas pete corazón partido exactamente vamos a llamar a algunas no a todos los ganadores a algunos porque tampoco no me puedo pasar media hora llamando porque a veces sabes que no contestan la gente es chinchosa llama cuando uno está haciendo la llamada hay gente que es chinchana hay gente que es así hay gente que es chinchosa así que por favor por favor con todo el amor del mundo ahora un saludo para mi gente de chincha la gente de chincha es lo máximo cuando me refiero a chinchan es como poner un chaplin al que es chinchoso está diciéndolo en jeringa en jeringa en jeringa por si no a eso se refiere no se pique no va a faltar un chinchano que se pique lo quiero mucho y como rico y me quieren ahí también pregunta es una analogía mi querido Rensito Winder es una analogía analogía podría responder Rensito Winder que dice en la Real Academia de la Lengua Española ojo la vez pasada me dijeron oye Carlos tú estás copiando de alguien eso de la palabra perdón le dije perdón Rensito ¿cuántos años tenemos ya del programa aquí? muchísimos 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 años ¿y hace cuánto tiempo hacemos eso en diccionario? desde que salimos por si acá por si acá oye compadre ese bloquecito es parecido el de Edwin Sierra perdón mi programa tiene más tiempo que el de Edwin Sierra con todo el cariño del mundo claro hay cosas que más bien al contrario van aprendiendo de mí eso de poner fondos musicales en la radio hasta los programas políticos ahora lo tienen lo hicieron de mí y quién se lo dijo un operador que trabajaba con ese señor o sea a mí no me cuando yo de repente escupio algo lo diría pero en este momento jamás han tenido la necesidad Rencito Winder con todo el cariño de copiar a alguien jamás y lo digo así públicamente ni al señor Philly Butters ni a Edwin Sierra al contrario ellos tienen muchísimo de lo que se hace acá en el programa por si acaso lo digo con todo el cariño en el mundo porque la verdad es que no puedo ni escucharlos porque yo trabajo acá ahora no quiere decir que no los respete y respete su trabajo pues bien que lo hagan pero ese poner fondos musicales lo aprendieron de mí ese concepto que yo lo manejo el poner efectos aquí en la radio el primero que los puso aquí en la radio en el Perú habían pero no como un concepto o sea es decir se ponían efectos por ahí aislados pero ese de utilizarlo en el día a día acá en este programa se hizo primero acá en este programa hace muchísimos años y ahora todo el mundo lo hace son diferentes efectos pero acá lo hicimos y varias cosas Rencito Winder varias cosas el día que yo haga algo parecido al otro por conciencia puede ser pero no no hay nada de copia lo digo con toda la sinceridad del mundo al contrario yo creo que esas personas han visto alguien le ha dicho hace eso que funciona y bueno si le funciona se han ordenado han hecho bloque y les está yendo bien exitoso también así que bueno a ver ¿qué dice el diccionario de Rencito Winder? a ver dice relación de semejanza entre cosas distintas muy bien analogía relación de semejanza entre cosas distintas o razonamiento basado en la existencia de absolutos semejantes en serie gracias te estoy llamando es de la RAE no importa la RAE hermano soy de barrio no mentira ya abeja es a enjambre como abeja es a enjambre como así es no lucecita si abeja es enjambre como caballo a establo caballo a establo pez a acuario pez a acuario mosca a mosquerío mosquerío que abusivo mosca a mosquerío y gallina a corral gallina a corral como siempre les digo cuando hago la pregunta no googleen mídanse ustedes que tal capacidad tienes cuando te hago una pregunta tan sencilla porque llévate la fácil claro no estén googleando no estén buscando porque ya si no acaba el chiste por lo menos mídete un rato unos 5 minutos mídete a ver cuál sería analízalo porque si no cuál es el chiste a ver alumno responde a la pregunta y plajeas y sacas tu celular para copiar sacas tu celular no pues si son preguntas sencillas al final no aprendes nada lo chistoso de aquí es medirte tú estás manejando en la combi mídete un poquito a ver voy a repetir las opciones abeja es enjambre como A caballo a establo B B un ratito un ratito Fonsi B pez a acuario un ratito Fonsi C mosca mosquerío y D gallina a corral esa es la pregunta del llévate la fácil hey Fonsi oh no solamente te falta un beso solamente te falta un beso ese beso que siempre te prometí échame la culpa Ok. ¿Por qué? Con picadillo. Pregunta. Analogía. Abeja es enjambre como. A caballo a establo. B pez a acuario. C mosca, mosquerío y de gallina a corral. Entradas dobles y cuádruples. Para el cuervo de moda que es este domingo. Qué lindo. Qué rico, qué hermoso. Responde la analogía. Abeja es a enjambre como. A caballo es a establo. B pez es acuario. C mosca, mosquerío y de gallina a corral. O día y noche pensando en ti. Oye, recito. En la mañana pegó uno de estos chistes. Los chistes de los quesos, ¿no? De los quesos. Hablando de los quesos. O sea, es queso en el tono. Estaban hablando de los quesos en un tono. Sí. Y había un queso que dice. Oye, compadre, ¿por qué no comes? No, no, no. Es que si me lleno mucho después me van a dar quesadillas. ¡Oye, qué once! Había otro que en pleno tono de los quesos. O compadre, ojense, viene el patata. Había unos quesitos ahí en el rincón, ¿no? Entonces viene el dueño en el tono, ¿no? Le pitea, el tono de los quesos. O compadre, déjense, güey. O, compadre, pasa, que estás ya hablando, mi tía. Así hablando, ya los quesos. ¡Oye, qué once! No, compadre, déjense estar lanzando. Acá es mi tono, ya tomen, comen, no estén lanzándome. O, yo sé, ustedes han sido. ¿Y sabe por qué eran ellos? ¿Por qué? Porque eran queso ahumado, pero. ¡Oye, qué once! Y encima en un rincón, están toñando todo el mundo, y en un rincón, había unos patatas, pero flaquitos. Flaquitos. Flaquitos, amiguitos, flaquitos, todo. Que todas las chicas se caminan hoy. Esto no es lo de la promoción también, que venían, que estudiaban con nosotros, sí. Porque no eran todos gordos, porque están todos flaquitos. Se acercan a él y le dicen, ¿y por qué están así flacos? Ah, porque son palitos de queso. A la mierda, lárgate, Renzo. Hay días que me avergüenza de amigos. Son palitos de queso, Flaquitos. No, no, a la mierda, Renzo. Se ha hecho la banda, se ha hecho la banda. Ah, su madre. Son palitos de queso. Mejor alentemos juntos a la selección con Caja Trujillo. Te invitan a entrar a nuestros emprendedores de la selección con mensajes que los motiven a dar lo mejor en el mundial. ¡Ay, ay, ay! Además, sus operaciones y aliento te pueden hacer ganar para que te dobles a Rusia y a Smart TV. ¡Me muero! Ya lo sabes, porque todo emprendedor merece nuestro aliento. Entránate además en www.cajatrujillo.com. Caja Trujillo, sponsor oficial de los emprendedores. Responda la analogía. Abeja es enjambre como A. Caballo a establo B. Pez a acuario C. Mosca, mosquerío y de gallina a corral. Suerte para todos. La protagonista de mi linda historia La que es buena Estamos en spinning, bebé. Estamos en spinning, bebé. Estamos en spinning, bebé. Estamos en spinning. Así no hay una canción. Ya te he dicho 20 veces. Estamos en spinning, bebé. ¡Que no, hombre! Dice, prende a spinning, bebé. Claro, tú me prendes, me. Yo no tengo esas cochinadas. No, habla con Ozuna, pero yo no le he dicho nada. ¿Tú cantas? Yo canto porque soy fanático de Ozuna. Ah, tú eres fanático, eres. Fanático. Fanático de la cochinada. De Ozuna de la cochinada. ¿Cómo, cómo, cómo? De Ozuna o de la cochinada? De Ozuna, de Ozuna, señor. Sí, de Ozuna. ¿Y por qué la cochinada? ¿Por qué? ¿Qué cosa es pin y me men? ¿Pin y me men? ¿Pin y me men? Yo te voy a decir lo que es pin y me men? ¡Qué malcriado! ¡Qué picón este señor! ¡Pin y me men! Yo voy a hacer un tema para ti, vas a ver. ¿Para mí? Sí. ¿Qué opinas? ¿Por qué no hacemos un tema como para Renzo, de picón? En honor, en homenaje. Me parece un tema interesante. Homenaje en vida, Rencito. ¡No, no, 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 no! ¡A ti que te pudra, por dentro! ¡A ti que te pudra, por dentro! Ya del estómago por lo mío hasta pudrió. Bueno, un poquito, sí, no lo puedo. El día... Mira, que a ti te sale roño de cadela, te sale gatillo. Me he olvidado, carlanchito. Popurrí te sale, popurrí. Lavanditas. Popurrí, señor. Vamos a apagar a todo el mundo. Ya, vamos a Rencito Winder. A ver, ¿quiénes respondieron bien? A ver, a ver, por favor, a ver. Lo primero, Rencito Winder, que les tengo que decir con todo el amor del mundo a mis amigos oyentes. Esto es sencillo, chicos. Analogía. Hay un 30% de las respuestas. Yo me mato, escucho lo más que puedo. Hasta el momento de lo que yo voy escuchando, porque hoy día hemos recibido casi 4.000 mensajes de WhatsApp en este bloque. Yo les digo, Renzo Winder, a la gente que escuchen un poquito, un poquito. Si es una analogía, ¿qué cosa era una analogía, Rencito Winder? Hace un rato yo te estaba preguntando y tú me respondías lindamente. ¿Qué era una analogía? Es una semejanza entre dos o más cosas. Semejanza, pero semejanza de lo mismo. Hace un rato me respondiste diferente, Rencito Winder. Si lo acabas de googlear, por lo menos memoriza. Te di las dos opciones, señor. No, 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 estás diciéndolo mal. No es una semejanza, Renzo Winder. Estás peor que el oyente. Estás peor que el oyente. Peor que el oyente, Rencito Winder. Peor que el oyente. Calonchito, por favor, qué barbaridad contigo, hermano. A ver, sigue buscando, mira, y sigue buscando. Mira, calonchita, por favor, y sigue buscando. No, no, quita. No te lo has podido memorizar. No estoy buscando nada, señor. A ver, ¿qué cosa es, pues? A ver, ¿qué cosa es una analogía? Relación o semejanza entre cosas distintas, pues. Yo te estoy diciendo, pues. No, estoy diciendo una semejanza nomás. Bueno. Es una relación o semejanza entre cosas distintas. Es una cuestión de que puede haber una relación entre lo que tú plantees, que no necesariamente tiene que ser lo mismo, puede ser distinto, pero tiene que haber una relación según lo primero que tú pones. Claro, sí, mira al enunciado. Eso es una analogía. Entonces, cuando decimos analogía, la gente, no sé por qué, este no pertenece. ¿En qué momento he dicho pregunte pertenencia, hermano? Es como que te ponen 2 más 2 y tú pones y... Oferta, oferta. No, o que te ponen 3 más 3 y tú pones 9, pues. ¿Quién te dijo que era multiplicación? ¿O quién te dijo 0? Que era una resta. ¿Y no ves lo que te dice? Quiero nada, güey. Y tiró el micro. Y tiró el micro. No quiero nada. ¿Qué vas a enseñar acá ya? Caronchito, vuelve en ti, hermano. Pero sí, sí deben haber algunas respuestas correctas. Ay, pero no puede entender. ¿Quién me ha dicho? Es que me dice, ojalos, yo no verde en ese. Pero con una frescura lo dice. Ya, pícalo, Ocho, ya, hermano, déjalo bien. Pero con una frescura, Rencito. Está bien, pero, hermano, déjalo, señor, un poco así. Es que esa persona, Rencito, es que me preocupa porque es mi oyente y yo lo quiero, mi oyente, pero hay que llamarle la atención también. ¿Tú te imaginas en otra parte de su vida cómo reacciona? Porque ni cuenta sea lo que está pasando. ¿No te das cuenta? Oye, doña Nachita, escúchame un ratito, por el amor de Dios. Quiero ayudarla, mi oyentito. ¡Déjalo más allá, doña Nachita! ¿Pero cómo va a responder el sitio? Señor, está en esta situación, ahí tengo que sentir. Carloncho, no pertenece, me tiría. Me tiré un ratito. Oh, me tiría. Y bien seguro te lo dice. Claro, lógicamente, porque, Carlonchito, viven en esa seguridad, pero eso es lo que yo digo. Tranquilo más, relajate más. Bueno, a ver, vamos a ver. Abeja es enjambre como caballo a establo, pez a acuario, mosca a mosquerío y de gallina corral. Abeja a enjambre. Tú primero tienes que decir, ¿qué es un enjambre? Correcto. ¿Qué es un enjambre? Enjambre. Enjambre es un grupo de abejas. Correcto. Un grupo de abejas. Entonces, cuando las abejas están en mancha, con toda su batería. Correcto. Entonces, tú dices, ¿caballo es establo? Bueno, el caballo está en el establo, ¿no? Claro, hay muchos caballos. Podría ser, no sé, pues, de repente, abeja, árbol, ni panal, tampoco, no sé, pues, ¿no? Para que tenga una similitud o semejanza con lo del enjambre. Entonces, tú dices, ¿caballo es establo? Bueno, el caballo sí está en el establo, pero no tiene nada que ver con la analogía que me están dejando. Claro, claro. Pez a acuario. Bueno, hay peces que están en un acuario, como el pez vive en el mar, y cuando para en mancha, con toda su batería, es cardumen. Claro, y además que puede ser en un acuario encontrar distintos peces, distintas variedades. Hasta tiburones puedes encontrar. Entonces, como que, chao, no va. Mosca mosquerido. Me tendría que saber primero qué es mosquerido, ¿no? Correcto. Ahí lo dejamos pendiente. A ver, por favor. Y gallina corral, que me parece que es exactamente lo mismo que caballo establo. Claro. O pesa de acuario. Yo creo que mosca mosquerido, pero todavía no sé lo que es mosquerido. Y si nos vamos a averiguar qué es mosquerido, es un grupo de moscas. Correcto, de moscas. De moscas. En ruso, no, para decirlo bien. Entonces, Rencito Winder, la respuesta sería mosca mosquerido. Correcto. Pero a todas las personas, que es otro 30% también, que respondía de pertenencia, que ha puesto mosquerillo con doble L. Bueno, yo creo que es mosquerillo, perdón. Van a perder, gallina. Van a perder también. No pasa nada con eso. Así que, bueno, ya sabemos, mosca mosquerío. Mosquerío, con tilde en la I. En la I, pues, lógicamente. Con tilde en I. Esa es la respuesta, Rencito Winder. No, no me vienes de calonchito. No, que me revienta, Rencito Winder. Esa gente no pertenece. ¿Quién les ha dicho pertenecio? Bueno. O sea, todas las preguntas en la vida no pertenecen. No, pues, que se manda. La gente se manda porque quiere ganar sus entradas rápidamente, porque nadie se quiere que haga fuera de este cuargón de moda. Pero, ¿por qué eres positivo, Renzo? Tengo que ser así, pese malo. No, 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 porque eres un falso positivo. Yo, al contrario, soy más positivo que tú diciéndole eso a la gente. Porque aporto a mi sociedad. Aporto. En cambio tú, no, ya déjalo. O sea, más que posibilidad, tú ya te pasas de positivo, ya. Ya, espérate, ya, vamos a llamarlo. Vamos a sentarnos acá con él a conversar, a ver qué le pasa. Ya, a ver. Eso es el 30% de las llamadas. No, tú crees que la gente está creyendo, hermano, por favor. ¿No le importa nada? No, aparte, en realidad, yo creo que muchos han respondido mal por la velocidad. Ese es el problema, ¿no? Te detienes a analizarlo. Si te detienes a analizarlo, es muy rápido, es muy sencillo. Por descarte. Aquí estás. Lo que quieres pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que... Continuo aquí como un perro. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Hola, vencitos, soy el perrito de las pones. ¿Qué tal, perrito de las pones? ¿Cómo estás? Hoy soy yo. Qué rico. Hoy soy yo. Ah, ya todo el mundo conoce tu popular meme. Pues si mañana has pescado con fatatos. No, hoy soy yo. Porque tengo una chichu que llama Masita. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué pasa? Pero es una pregunta que si fueran prácticamente de vidrio tus... ¿Qué pasa si Sifiria? ¿Sifiria? ¿Qué pasa si Sifiria? Ah, pofá, te busco a venir. No me acuerdo de ti, vuelo. Por mi dientecito. Ayer vino mi papá, lo conoces. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, lo conoce. Está trabajando en el sábado. Está otra vez. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ay, este perrito de los memes la muerta. Ah, sí, sí. ¿Qué dice el doctor? Me voy a preguntar, yo soy yo. Sí. A ver, ¿qué pasa? Ah, eres un perro fiel. No, no, es Fichuría. Qué lindos. Fichuría, qué lindos. Ah, pofá, pofá. Qué fura que es la fila. Papá, ¿eres tú? ¡Yo! Oh, qué lindos. El perrito de los memes. El perrito de los memes. Qué lindo. Ah, pofá, pofá. Vamos a comer un chifita. Vamos a comer un chifita. No, 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 te voy a comer un chifita. Uy, te hace la picha acá en la cabina. Vamos a comer un chifita, perro. Nunca vas a comer un chifita en honor a mis amigos caídos. ¡Oye, qué lindos! Este perrito de los memes. ¡Puera mentira! Es falso. ¿Era falsi? No, chupé. ¡A la ufada! ¡Oye, qué lindos! Oye, perrito de los memes, déjame contarte una cosa. Qué difícil, pero de verdad, qué difícil. ¿Es vivir sin usar desodorante? No, no, estamos en el sur y hemos empezado el último día. ¡Ya no, 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 no! Qué difícil es vivir sin usar desodorante. Rexona todos los días. Perrito de los memes, por Dios. Oye, yo lo recomiendo a la gente. El nuevo Rexona anti-mancha más antibacterial. Porque además que como tiene antibacterial y me protege del mal olor. Además de eso, mira cómo me pongo mis polos negros hermoschichimos y no se manchan nada porque es anti-manchas. Entonces es espectacular. Para quienes la sudan todos los días, Rexona... Todos los días, Rexona no te abandona. Gracias Rexona para quienes la sudan. Rexona todos los días porque Rexona no te abandona. Gracias Rexona por estar con el show de Guerrón Show. Rexona. ¡Ey, ay, yo! Gracias por poner mi canción, Fitty Feal. Ay, ay, qué lejos. Eres una buena, Fitty Feal. ¿Quién le quitó usando? ¿No te escuché la canción, Quién le quitó? A ver, ¿cómo es? No, de repente tú lo estás diciendo en japonés, pero de repente. ¿Hule Kidoza? ¿Hule Kidoza? Es who leg the dog's out, ¿no? Dogs, de perro. A ver, ¿cómo es, don inglés? Oh, Carlos, escucha. A ver, ¿cómo es, don inglés? A ver, a ver, porque en ochenta mil... Hasta yo te corregí, ¿verdad? No, 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 señor. Tú la pegas, claro, como yo no sé, tú sabes más. Sí, claro. La pegas. Maquilla, maquilla. A ver, a ver, ¿cómo es? No es who leg the dog's out. No, porque estás haciendo una pronunciación británica. ¿Ah, británico, pe? Ah, ya, bueno, eres así. ¿Sabes que soy británico? Está bien, Lúdor. ¿Británico, pe? No, está bien, tienes razón. Yo lo veo a mí como un británico, pe. Es así. A ver, como es who leg the dog's out. Claro, lógicamente. Who leg the dog's out. Who leg the dog's out. Who leg the dog's out, pe? Por eso. Out. ¿The dog's out? ¿Cuál? No, pe, yo soy así. Dug, perro, pe. Tema del día es de picón. Ajá. ¿Cuáles son esas características o reacciones clásicas que ponen al descubierto la piconería? What the party was nice to pass? Esa piconería que hay en muchos, mi querido Rencito Winter. De verdad que sí, Lónchito. ¿No? Si los dientes se sienten identificados. No, ese tema es en honor, en homenaje en vida a Renzo Winter. ¡Ah! Un tributo, un tributo. Venga, Lónchito, pa' meterte la... Este tema del día es un tributo. Pa' meterte la... Ves, ya te estás picando. Tú deberías decir, ah, bueno, gracias. ¿Por qué tengo que asumir algo que no tiene nada que ver conmigo? Pero por eso, tío, si no te pica, no lo asuma. Mira, te voy a dar el ejemplo claro. A ver, a ver. Si no lo asumes, no te pica, ni caso le haces. Porque a ti no te atañe, porque la gente sabe que tú no eres picón. Más bien, señorita, no, es que va a callar. Yo no sé, Rencito, tú mismo te... Porque estás chantando y no tiene nada que ver conmigo. Si no eres... ¿Cómo a mí a veces me dicen Brad Pitt? ¿Me pico? ¿No me pico? Bueno, la gente lo asuma. Ah, bueno. Bueno, bueno. Oh, yao. Oh, yao. Oh, yao. Oh, yao. Es de picón. Ahora, como está la imagen del tema del día, mi querida Lucecita, es de picón. Hay gente, hermano, que cada vez que pierde su equipo, le echa la culpa al árbitro. Ahora, no es por ser Floro. La vez pasada un partido, este, en Cristal Alianza. Uh-huh. Ya. Cristal Alianza, un partido. ¿Ya? Y la gente que habló que el árbitro, que este, que el otro. Pero así es el fútbol, pedido. Si mi mamá no se hubiera muerto... Ahora, hay cosas que sí son, este, garrafales. Pero yo creo que el árbitro, en ese partido particularmente, yo lo vi completo, ¿ah? Completo. Y ahora, no por tirar ni para un equipo ni para el otro. Lo vi completo. Yo creo que el árbitro se equivocó para los dos lados. Se equivocó. La expulsión, alguna expulsión de Ramírez, era para que se haya expulsado, no después. Era para que se haya expulsado al principio, que en su boca se notaba que le había mentado la madre como 20 veces. Y se expulsó. El penal era penal. Que una jugada previa pudo haber sido controvertida, fue controvertida. La mano, que después hubo un segundo penal que pudo ser para Alianza, pudo ser, como que no pudo cobrarse. Porque el pati intenta sacar la mano, al final le tocan la mano. O sea, es interpretación del árbitro. Pero de ahí hasta que el propio técnico sale a decir, bueno, yo creo que el árbitro... Cuando no se da cuenta que el año pasado ese equipo le defendió como 80 veces lo ayudaron. O en todo caso. Es que el árbitro siempre se puede equivocar para un lado, para el otro. No lo ayudaron, para decirlo bien, porque se pueden picar. El árbitro se equivocó mucho. Todos los penales eran a favor de Alianza. Y no lo digo con el ánimo de bajonear a Alianza, ni a nadie. Lo digo porque si del técnico sale, el técnico, me dice, bueno, perdimos, pues. Pero si sale, bueno. Y te dice cada jugada que para él cree que es, estamos fritos. ¿Por qué no habló de la jugada que iban en contra del Tabien? Todo era, todo lo que podía ser de conceptos, él lo cambiaba. No, mal expulsado. Le dijo un amigo. Si no, imagínate que le menta la mano a Alianza, como 20 veces. Pero así es a veces, pues, Renzo Wynne. Esa es la del picón, que no le gusta perder. Y está bien. A veces hay que tener un grado de piconería, pues. Claro. Si no, también no puede ser Monse, pues. Lógico. Ahora, el ejemplo del partido lo hago porque ha sido hace poco fresquito. No es que quiera agarrarme en contra. Y si hubiera sido al revés, también lo digo. Si hubiera sido con la U, lo diría. Es por tomar un ejemplo, pues. Por tomar un ejemplo. Para que no, para que la gente no esté pensando mal de uno, 20 días. Ay, 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 20 días. Estoy pensando mal de uno. ¿Qué pasa, Rencito Wynne? ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Wynne? Es de picón. Es de picón, es el tema del día. Yo creo que es de picón en hombres y mujeres. Te picón. Cuando ves a un pata más pepón, más todo agarra. No, pata es chipi. Esa pata, le sube el asterisco. O las chicas, cuando me ven una chica, pero mamazota, se viste como ruca. Es ruca, es una zorra. Mira la como también para provocar. A ver, Lucecita, dime que no es así. Sí, yo nunca lo he dicho la verdad, pero sí he escuchado comentarios al respecto. Vámonos, vámonos. Ya déjala hacer programa. ¿Por qué hicieron el kiosco? ¿Por qué hicieron la luz? ¿Este mundo existe? Sí, claro. En la Matrix. No, mentira. No, nada, nada, nada. Es que tienes razón. Es la dulce, tierna, bella, inocente, cándida, inmaculada, virginal. Inocua. Inocua, Lucecita. Inocua, pues. No, pero está bien, pero si no, que no eres dañina para nada. Inocua. ¿Dañina? Oye, pero Lucecita, pero si has escuchado que la gente es así. Sí, obvio. De picón. Obvio. Oye, oye esta. Ahora, cuando la mujer, mira, ese es para ustedes. Hay una mujer que se pone a veces una microfalda que se ve espectacular. Para nosotros, y hay que apreciar la belleza. A veces las chicas, ¿qué dicen? Mejor que enseñe el poto, pues se está regalando, está buscando a Madrid. Ahora se está poniendo las vinchas abajo. Niña, Lucecita, dicen que no es picona, pero de hecho su cara sí. No, de que sí lo dicen, pero no que yo le he dicho que lo piense. Nunca. Las personas pueden decirlo como quieran. ¿Ah, tampoco lo piensas? No, nunca. Estamos gigantes. Pero bueno. Te le voy a cambiar la pregunta. Pero a tu alrededor, ¿sí has escuchado que chicas dicen eso? Sí, sí he escuchado. Pero que no eres tú. No, no, no. Porque tú eres inmaculada. Exacto. Inocua. Inocua. Inocuora. Regresamos con más el tema del día, Rencito Windel. No, 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 no. Le regresemos. Hoy soy yo. Ya, mañana pescaba con batatas. Hoy soy yo. Una fígula. A 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 una fígula. Para que todo, absolutamente todo el Perú lo sepa, mi querido Rencito Windel. Loro, que no te importa absolutamente nada, ni el oro, ni mucho menos el moro. Por supuesto, por supuesto que sí, Calonchito. Es de picón es el tema del día, Calonchito. Es de Renzo el tema del día. Es de Renzo Windel participar también de este tema del día y dejar los comentarios. Por supuesto. Te quedé frío. Como que te metí un plum y querías reexatarse, ¿o no? No, no. Llegaste justo en el momento de que... No, querías, querías, pues... No, 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 chiquito. Yo jamás en la vida... ¿Por qué me hace picón, hermano? Al contrario. La vida se encarga. ¡Oh, coche! ¿No te voy a decir del mal a la gente? No, 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 jamás. ¡Jamás! No se ha picó Nelly, Rencito Windel. La vida se encarga que me abra a hacer... Hola. Es para mí un placer conocerte. No sé por qué andas sola. Bebé, yo me quedé para verte. Tu magia descontrola. Yo sigo muriendo por tenerte. Te veo y me enamoras. Haces que ilumine el ambiente. De aquí no te vas. Sin mí. De aquí no me voy. Sin ti. Apose todo para verte. Sé que un día correré la suerte. De ganar en el amor contigo. Tu futuro será mejor conmigo. De aquí no te vas. Sin mí. Me encanta esa canción. ¡Bienaza! Y aquí no me voy. Sin ti. Apose todo para verte. Solo es cuestión de suerte. En ese juego del amor. Me convertí en... Hola, chavita. Hola. ¿En mi brazo? ¿En mi brazo? ¿En mi brazo? No, chavita. No, pero le da muy brazo. Yo fui a comprar mi torta de jamón. Kiko. Kiko. Ya, chao. ¿Pero esos chistes en tu casa pegan? Sí, sí, sí. ¿En tu casa goza? No, ni siquiera en mi casa. Solamente con mi papá. Es lo único que me hace casarse. ¿Pero tu papá goza con tus chistes? Sí, sí. ¡Gol padre! ¿Tu mamá qué te dice, hijita? No, hijita, por favor. A tu cuarto. Yo te pago cinco años de carrera en la universidad, hijita. ¿Y la hermanita cómo? ¿Qué te dice? ¡Allá! ¡Estamos preguntando a la familia! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Allá, allá, 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 allá! Voy a decir a mi hermanita que ya no vaya ya al juergón ya. La había invitado, pero ya no, ya no va. No, no, espérate, espérate. Ya no va porque corros peligro ahí. No, 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 espérate. Oye, Carlonchito, te imaginas si vas a tener la oportunidad de verla en el juergón, pero ya no, pues. Ya no, ya, ya no. Ya no, ya, ya no. Te la perdiste. No, no, no. Repite lo que acaba de decir, Lucecita. Que voy a ir con mi hermanita al juergón de moda, pero mejor ya no. No, pero que vaya, pero con su flaco. En realidad sí, con su flaco. Pobrecito. Con su flaco que sí, hace ejercicio todos los días. Te ríes re eso que tiene su bolita. ¿Y eso de qué vale? ¿Y de qué? ¿De qué vale? Ya, ya, picón, mira, mira, picón, mira, picón, mira, picón, mira, picón. Que vaya, que haga su ejercicio. Mira, picón, mira, picón. ¿De qué le vale si al final? Picón, es de picón, es de picón. Si al final se ve como el retrasamiento. ¿De qué le vale? Es de picón esa frase. Esa defensa es de picón. Si al final se ve como el retrasamiento. Lucecita, por favor. Por favor, repite, repite que tu hermanita era ese domingo. Que vaya con ese chico para encararlo. Para encararlo. Para que de una vez se sepan las cosas. Recontratelo. ¿Cómo, cómo, cómo? Oh maestro, disculpe. ¿Me están preparando? Si ustedes le pudieron ver la cara como me está preparando una Lo único que te digo es que estoy bien con chan para hablar Sí, pero sí, yo estoy igual Peor todavía, ¿cuántos años tiene tu hijita? Mi hijita, a ver A ver qué, dos años y meses O sea, hace tres años, ¿no? Casi, pues casi Mira, me está tirando, me está tirando Su flaca tiene 21, salga a tu cuenta ¿A qué edad la...? Tiene 24, 24 tiene 24 Él habla porque tiene boca, pe ¿Aló? ¿Él me quiere hacer fama de chibolero a mí? Mejor no hablo, compadre Mejor no quiero hablar, pe No me vas a hablar, pe No me vas a hablar, pe Yo estoy con las hermanas mayores de sus enamoradas ¿Qué? Mira, Rezo Winder Está en chibolero Mira, mira ¿De dónde es tu flaca actual? Mira, ahora no puedo negar ¿De dónde es tu flaca actual? ¿Dónde se ha criado? ¿En qué barrio? En Callao ¿Como tú? Claro, como yo Correctamente, ya Entonces Rezo Winder Primera vez que va a su casa ¿Qué? Primera vez que va a su casa Y cuando llega Te quiere presentar La vieja de su flaca Su promoción de colegio ¡Qué borde! Bueno, no promoción Pero está en secundaria Ella cuando era promo Rezo y yo estaba en secundaria Ah, su madre ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahora Una vez estuve con una chica de 13 años Oye, habla bien Lo que estás hablando Pero yo tenía 12 Me gustaban los mayores La mayores Me gustaban los mayores Me gustaban los mayores Como Becky Sí, como Becky Pero bueno Lo cierto es que Nada va a impedir Que ese domingo Nos volvamos a ver Aquí Chiquita Chiquita Todavía está Oye, mira Lo que más pena me da Ese muchacho Ese que entrena Ese ejercicio Ese ejercicio Todos los días Todos los días va al gimnasio Salen a montar bicicleta Hacen deporte juntos Cuando va a montar bicicleta No me meto Pero cuando él va al gimnasio Es mi oportunidad No, ya hemos quedado así Porque mi hermana Lo acompaña a entrenar Es el sacrificio Que uno a veces Tiene que hacer Voy a recoger Las cejas Yo te voy a decirlo ¿Sabes por qué? Yo no hago ejercicio Como tú Ahora me estás reclamando Porque mis horas de ejercicio Prefiero entregárselas A mi chiquita Te voy a recoger Las cejas de chucas Allá están arriba Allá no puede más Así que el domingo Nos veremos las caras Lucecita Ahí te voy a demostrar Si todo lo que hablas Es verdad o no Es de picón tu respuesta No, no, picón Picón sería Si yo estuviera poniendo adjetivos Yo te digo Ahí te quiero demostrar Ahí Ahí En pulpos En el concierto De atrasador Uy, en pulpos En tu cancha prácticamente En tu cancha En tu cancha De los pulpos Así que Rucecita Ahí vamos a ver Ahí te vas a sorprender Desde que me saluda No me vas a ver Cuando ella me saluda Cuando se cuelga de mi cuello Te voy a dar la mano Te voy a decir ¿Qué tal, señor? ¡Ah! Le está siguiendo el chiste A Renzón Winder Le está siguiendo el chiste Ahora Igualito Vamos a hacer una baile ¿Qué tal? O sea, para Para despistar Para aquí Para aquí Para aquí A ver, Lucita A mí tampoco Te vas a jodearme Cuando tú vas con tu hermana Le dicen Señor y su hija A ti te dicen ¡Oye! ¡Qué once! Tremenda Oye chicos Mejor basta ya Les cuento Que he cambiado Con mis fantasmas Hemos cambiado Los jueves de pichanga Estamos los jueves de box Los jueves de box A ti que te encanta Cuidado Cuidado con ese recto Cuidado con ese recto Cuidado con ese recto Full jack Kick Low Recto Cruzado Ganchos Es intenso Como la nueva Pepsi Sabor intenso La nueva Pepsi Sabor intenso Quiero probarla ¿A qué esperas Para probarla? Lánzate por lo intenso Por favor Y siente tú también Lo bien que se sabe romper La rutina Con Pepsi Disfruta ya Y prueba La nueva Pepsi Sabor intenso Mi querido Renzito Winder Un recto Un recto Un ya Un gancho ¿Cuál es el tema del día Mi linda, bella, tierna Hermosa, angelical Y condescendiente Y cuñadita Lucecita No, no Cuñadita no puedo llegar a tanto Todavía no es oficial Cuando lo sea diré No voy a responder Porque no te has referido a mí No voy a responder No voy a responder Completo tu trabajo Lucecita Lo primero Tienes que aprender Es profesional Tony Ya anda Lárgate Igual te opondrás ¿Cuál es el tema del día Renzito Winder? Carlonchito Por favor ¿Cuál es el tema del día Que en honor a Lucecita Porque ahorita se está comportando así Poco profesional Yo en realidad no entiendo Ese comportamiento Es de pico Perdóname mi chiquita Ya sé que Quieres que me lleve bien Con tu familia Pero poco a poco Yo te apuesto que si un día la traes Y entonces se hace chiquitito No creas Yo te apuesto que un día la traes Y entonces se arruga Y te se pone rojo Mil habla, mil habla Mil habla ¿Yo va a arrugar? Sí Mira, tiene una cosa Carlonchito es bravo Para hablar de las chicas Cuando no le gustan Pero cuando le Le estás haciendo arriesgar peor No, por eso No, no Pero por qué Porque cuando le gusta Porque ahora Porque tú estás pregonando Entonces ahora Que te digan A ver, a ver Entonces te vas a chicar Pecarlochito Yo te apuesto lo que quieras Pensaba 200 mangos acá Tú lo que me conoces Yo he lidiado con unas No, ya sé Ya sé Por eso Con unas señoritas Pero espectacular Y yo te he demostrado Ni siquiera te he dicho que no No, ya Por eso te digo Por eso Pero será que no te gustaban No sé Pero no sé Tú tienes un estilo Pero yo te apuesto 500 mangos acá Casaditos Mira, quien se orina En el pantalón Eres tú No, yo generalmente Me orino en el pantalón Porque tu mañocería No, que tengo incontinencia Pero voy a hacer eso En ese punto Pero en cambio, yo normal Hola, ¿cómo estás? Amiga, ¿qué tal? Mi tía Mi tía Claro ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Mejor dejemos esos temas Para no molestar a Lucecita Gracias Porque eso forma parte De mi intimidad Y yo no quiero que esté Aquí al aire Mi intimidad Mi parte personal Te está perinflando Es de picón Cuando estás perdiendo En el juego O en el Dice En el soccer O en el FIFA Resetear el juego Resetear el juego Es como mentarte la madre Claro Se pelea Se volte A la final Es de picón Cuando alguien tiene algo nuevo Decir lo siguiente En otro lugar está más barato Justo me lo iba a comprar Pero todo el mundo tiene Qué marquesa Debe ser bamba No es original Y hay otros que son mudos Pero su picondanía Lo demuestran al día siguiente Comprándose algo igual Más caro o mejor Pero hay gente ¿Por qué son así? Rezo, explícame ¿Por qué son así? Es el síndrome de Kiko Qué feo son esos Desagarran Desagarran La pelota buena Menos mal Alguien no soy encima Por supuesto ¿Qué te acabas de comprar últimamente? Ah, me he comprado un este Ah, me he comprado una nueva casaca Pero de cuero Qué raro En verano Qué feo, Rezo Cuando uno te pide rapidez Agilidad mental A veces no resulta Otro día hacemos la parola Tema del 10 de picón, Rezo ¿Sabes cuál es de picón también? Cuando uno, por ejemplo Está en una chamba Y a ti te ponen un área, ¿no? Sí Y en tu área hay relajo Pero tú ves que Donde te han mandado a ti Están chameando Pero como burro, ¿no? Y entonces No falta el picón Que dice Oye, allá ¿Está qué tanqueo? Chamares Y no falta uno Que va con el supervisor Y dice Jefe Mira, allá creo que No están haciendo nada Y acá nosotros Deberíamos mandarlos Para acabar más rápido Y el supervisor Ah, no, sí, verdad Ya, tres de allá Vengan Es piconazo Pero tus patas Que están relajados O sea, no Hay gente que dice Sí, claro Acá chameamos todo Pero en algún momento A ti también te tocó Estás relajado Pero eres picón Eres picón Eres picón El mismo ejemplo Pero en el cole Cuando alguien está comiendo Le dices Invítame Y no te quiere invitar Y le dices Profesora Pero ¿Se puede comer en el salón? Es lo mismo Ya Habla con tus padres Ay, así voy a hablar Con mis padres Por favor, muchachos Ay, ay, ay ¿Qué vas a hablar? Ay, ay, ay Sobre informarle Sobre la situación Ay, ay, ay En todo caso Andría que hablar con ella Sus sentimientos Como van Ay, ay, ay Chico, mejor por favor Alentemos juntos A la selección Cajas Trujillo Te invita a alentar A nuestros emprendedores De la selección Con mensajes que lo motiven A dar lo mejor de ellos En el mundial Ay, ay, ay Además tus operaciones Carlonchito y Aliento Te pueden hacer Ganador De paquetes dobles A Rusia y Smart TVs ¿Sabes qué, Rencito Windy? ¿Qué cosa, hijo? ¿Y todo esto ¿Sabes por qué pasa? ¿Por qué? Porque todo emprendedor Venece nuestro aliento Eso Entérate de más en www.cajatrujillo.com Cajas Trujillo Sponsor oficial De los emprendedores Al enro Es un mundo histórico Colombia Venezuela Cuba y Puerto Rico Puerto Rico Señorita Sebastián Yata Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoró Dime si te perdí Si todo se acabó ¡Venezuela! Yo te di mi amor Yo te di mi vida Espero que no vuelvas a arrepentir Cuando te des cuenta de tu error ¡Let's go! Al enro Ahora, es de picón Cuando tú tienes tu buen Tú tienes un buen celular Pero alguien tiene el ultimito Y cuando tú lo ves Ah, sí, sí ¿Qué pasa? Que no me he querido sacar Porque me han dicho Que no han venido bueno Sí, esa versión dice que Mejor está la anterior Por eso me quedo Bueno, yo me quedo con esta versión Porque bueno, prácticamente lo mismo Pagar un poco más aflo Por algo que me parla de acá Y hay gente que es así Y desespera Ah, sí Hay gente que es así Y desespera Que siempre que alguien Ah, sí, sí Yo también tengo Sí, claro Yo conocí un pater, hermano Yo creo que la conté la negra Pero luego ya no lo menciono Es de picón cuando tu vecino Empieza a mejorar económicamente Decir en qué estará ¿En qué estará ese vecino? ¿Qué está echando Esa una pista? Qué raro, ¿eh? Con tal que después No vengan las policías Se estén metiendo a mi casa Al día que lo capturen Ay, Dios mío Hay que tener cuidado Porque están llegando carros Sí Hay otra vecina Que se llenan la boca Están llegando carros Están llegando carros Cuidado Que en cualquier momento ¿Por qué a la gente Le encanta la chimotón? Le encanta la chimotón Ahora Cuando vives en barrio Cuando pasa eso Es un 70, 80% Que es verdad, ¿no? Que es cierto, ¿no? Pero tampoco te metas Lo que no es tu problema Nada, afinal Es cierto que lo dices de picón Porque a ti también Te gustaría estar en la batida Es la verdad Ah, bueno Hay gente que le encantaría, ¿no? Pero hay otro 20% Que no es verdad Que hay gente que progresa Porque trabaja Porque tiene sus cositas Y le va bien Ahora, yo te digo Ejemplo El que esté en tu barrio Y empieza a construir A tener Y tú lo ves ahí Que llega con su carro Que los sábados Está chupando Está tomando Que arma tono Que contrato orquesta Y que lo ves casi seguido ahí Ese sí está en algo Ah, porque si no empieza a trabajar Te voy a enseñar Pero que construye su casa Y solo una, dos, tres, cuatro veces al año Te hace un buen tono Que lo ves poco Que sale temprano Ese Ese está chambeando por la legal Correctamente Porque la plata no cae al cielo Y además Y el que gana plata Ese no lo encuentras en su jato Porque te quiere generar más Porque tampoco no es que tú Estés haciendo oro Y la plata te caiga No es así Y además Y tampoco nadie dice Que yo vivo de mis rentas No, no, pues A menos que tengas edificios A menos que tengas Pero multimillonario Esa es la verdad Para que te pudres un poquito más Nada más Rencito Win Se pudre un poquito la gente Ay, ay, ay Ok Porque se da un poquito con podridini Ay, ay, ay ¿Cuál es el tema del día, mi querida Lucecita? Es de Picón Es de Picón Es el tema de hoy Envía tu audio a WhatsApp Y participa del tema del día ¿Cuál es el tema del día, Rencito Win Es de Picón Es de Picón El tema del día Es de Picón, Carlanchito Cuando te peleas con tu hermano Inmediatamente te pide tus cosas Que le has prestado Sí, eso es que tiene que ver Cuando tú te peleas con el hermano Ya, dame, pues Y te quito esto Y te quito el otro Se pelea Y los hermanos se pelean feo, ¿ah? Claro Pues a mí me duele bastante Y yo lo he empezado a comprar sus cositas No la suelda, ¿no? No la suelda ¿Suelta de qué ha hablado? A ver, un momentito ¿Qué ha hablado de qué? Vamos a hacer una pequeña llamada Ay, ay ¿Abriela? He dicho nombre Si ha hablado algo ¿Me puedes confirmar una información Que estoy recibiendo? Ay Aló ¿Bebé? ¿Bebé? Déjale llamar a ese mi chiquita Ay, que no quieres No lo conoces Ay, ay, ay ¿Qué? Que va la actriz Un poco va la actriz Que está el logreta Sí, sí Sí, pues sí Es un poco locureta Sí Su pastilla ¿Cómo impacta? Lucencita lo que está diciendo Uy, qué actriz De primera, ¿no? ¿Qué tipo de actriz es, Rezo? No, de primerísima necesidad Yo creo que de primerísima necesidad Es lo importante ¿Pero sabés cuál es más bonito, Rezo? Dentro de todas las cosas que puedan pasar Ya Dentro de todo Qué lindo es trabajar, o sea, En lado de la familia Puedo retirar Oye, Lucencita, por el amor de Dios Qué lindo, ¿no? O sea, empiezas como compañero de trabajo Como una confesión directa Claro, familia Sí, por familia, pero Sí, por familia Todavía tienes que caer la ganchita, ve Ah, eres consentido, eres consentidito No, todavía no Estamos luchando poco a poco Estamos luchando poco a poco O sea, primero ganas cariño de luz Primero ganas cariño de luz Ay, 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 ay Pero bueno, es broma Acá le dieron el cacharro a luz O sea, luz se pica No, Lucencita se está rayando Se está rayando Luz se pica Y pican él Ahorita le está agarrando Ahorita le está agarrando Ahorita le está agarrando ¿Pero por qué, por qué, Rezo? Uy, se me logró el celular Deja mi celular, ¿ah? Pena Uy, se publicó, se publicó Uy, se publicó Uy, el video Uy, el video Uy, Lucencita No hay que toda la cesta Prácticamente la información Esos videos son probidos Lucencita No se ha piconel No se ha piconel Y Lucencita, por favor Eso Muerte a mi calle Programadores Al despertar me sentí otra vez Aquel vacío que hay en mi ser La luz de ti atrajo hasta a mí Una realidad De que no estés aquí De que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas no te amará Eso es verdad Pero hay que tener fe Que todo vaya bien No es posible que te alejes de mi lado Todo lo que hice Lo hace un hombre enamorado ¿Cuál es el tema del día, milita, bella, tierna, hermosa, angelical, inocua, pura, cándida? Y familia, lucecita La familia de moda La familia de moda Allá, es de picón La familia de moda Estamos hablando de lo que la familia de moda Todo lo que la familia de moda El chito es de picón Que estemos jugando pelota bien Charly, bien Charly En mi causa Que como se llama Que trae la pelota Agarra como no la han elegido Y dice No, me llevo la pelota Y se va No es así, carlón chito No dejan nosotros en nada Es pelota, pelota, pelota Es así, pelota Carlón chito, Renzo Necesita ese picón Que Que estás afanando A la hermana de tu amiga Y salta Diciendo cualquier Pachotada Hasta inventando Que tiene Gil Ya de Don Ya, ya Don Pirañón Ya, ya Ya, ya Y otra vez Aquel vacío que había en mi ser La luz del día trajo hasta mí Una realidad De que no estás aquí De que ya te perdí Lo que yo no puedo comprender Toda mi vida yo le entregué Cuando tú amas no te amará eso es serená, pero hay que tener fe, que todo vaya a pie, o es posible que te alejes de mi lado Es de picones cuando agarran y ven que están construyendo tu casa, y te dicen, oye, pero y eso, de dónde habrán sacado plata, seguro que están haciendo negocios turbios Es de picones, carloncho, buenos días ante todo, querer que te regalen las entradas y reclamar y reclamar para que te la den, cuando tú también quieres las entradas, pero es a tus patas, no, no me vas a llamar, así es, regala algunos, otros no, me de picones, como yo Carlonchito, es de picón, cuando ves a tu germa con otro y lo corre, gracias amigo, desde que dijiste germa ya te desestimado Es de picón, cuando en el colegio, cuando te vas a recreo y compras tus sándwiches con tu amigo, y le dices, no, mis sándwiches son más grandes que el tuyo Qué aburrido tu chiste con el maravilloso, qué aburrido chiste, cuál es el tema del día, mi querido Rencito Windoloro, que no te importa nada de la historia de la mañana Es de picón, es de picón, a ver, ¿quién nos saluda ahora? Oh, buenos días, carbónico Carbónico, ¿no? Deja un documentario por ese mano, por favor A ver, Julio Salomón Carlonchito, Rencito, Lucecito, buenos días, carlonchito, es de picón, cuando te sientes en un puesto de trabajo Y a nosotros están diciendo, ah, ese es patero, ese es picón, es de picón Eso también, comúnmente cuando alguien lo ascienden es porque es patero, no, no necesariamente siempre es porque es patero Claro Es porque es sobón Claro ¡Claro! Hay que cambiar, hay que cambiar Carlonchito, Lucecita, Rencito, buenos días Es de picón, cuando al último minuto de la pichanga te hace un gol y pierdes, y tú al toque reaccionas Dice ¿Quién me saluda? Eh, carbónico, es de picón, que tu pata está toñando contigo, todo acá, y como tú sales allí medio omicio, te ganas a la germa Y ellos, como no ganan nadie, se va a ocupar y te dejan solo ¿Y qué haces tú? Pidle un solo a la germa, pe Está aquí, espalda, el pidi a la filma, toque las vidas a quemar ¿En dónde se, en el tono de Shinteya, vas a dejar? Va a ser ¿Cuál es el tema del día, mi cuñis? ¿Cuñis? ¿Qué pasó, no? ¿Se fue? ¿Se fue? Continuamos con el tema del día, ¿cuál es el tema del día, mi linda lucecita? Es de picón ¿Y cuñis? Si no, no me responde Le meto primero a Fum, o sea, Oda, primero y... Y su... Ah, claro, buena, buena, buena Pero un poquito al lado, ¿no? No, no, porque haré problema con ella, si tengo para la costumbre Ah, porque se vaya haciendo un uso de costumbre ya Es lindo, a mí lo veía, lucecita A mí me encanta esa canción, I Wanna Love You Ah, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué tal mi inglés, lucecita? Porque no me quiere hablar, lucecita Lucecita, estamos trabajando, lucecita No, estoy ocupada, por favor, un ratito ya Ah, la, la Es de picón, es de picón, lucecita, porque se opone Ay, Carlos Se opone ¿A qué? ¿A qué se opone? Sí, yo te cuento mis cosas Tú sabes, todo lo que estoy sufriendo Sí, sí, te veo, Carlosito, te veo Hoy día, hoy día, por ejemplo, no has tomado ni desayuno hoy día, creo, ¿no? ¿Cómo? Hoy día no has tomado ni desayuno ¿Sí he tomado? ¿Me he comido un par de sacoche? ¿Sí? Sí Ah, ya Sí he tomado Con mis huevos sacochados, todo ¿Ah, sí? Sí he tomado bastante desayuno Ah, ya El que no ha tomado desayuno eres tú Sí he tomado desayuno también Doble todavía En mi casa de acá Ay, 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 ahora, ¿cómo hacemos? A ver, lucecita, lucecita ¿Tú has tomado desayuno? No, no he tomado desayuno ¿Tú has tomado desayuno? ¿Está con un hambre? No No Por fin, no me he tomado desayuno Por fin, no me he tomado Ah, bueno, 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 perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, caralcito ¿Por fin qué? ¿Por fin qué? Te fregaron Por fin, lucecita te troleó ¡Ahí está! Ah Quería burlarme hace rato Por celebrador Y miren la cara Tómale foto, Luz Tómale foto Porque es épica Es épica No señor, no señor, escucha un poquito. No, yo estoy aquí. Bueno, a ver amigo oyente, amigo oyente. Me parece que estás con... No, 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 ya después, después, después. Cuando nos agarre, cuando nos agarre. Mejor alentemos juntos. Alentemos juntos a la selección. Claro que sí, alentemos juntos a la selección. Era para grabarte hermano, era para grabarte. Caca Truquillo te invita, ya sabes, a alentar a nuestros... Caca Truquillo te invita a alentar a nuestros emprendedores de la selección. Con mensajes que lo motivan a dar lo mejor en el mundial, pues. Recito, mira, ¿sabes cómo es un mensaje? O sea, tú haces tus operaciones, y esas operaciones que hacen, te dan la oportunidad de dejar un aliento para la selección. Es decir, yo hago una operación en Caja Truquillo, y esa operación te permite, a la vez que haces tu operación, te permite dejar un aliento para la selección. Qué lindo. Entonces el aliento va a llegar a la gente de la selección. Oye, te pueden hacer ganar. Pero además, claro, ese aliento que tú dejas, además de tus operaciones, te hacen ganar paquetes dobles a Rusia. Y además Smart TV. Porque todo emprendedor merece nuestro aliento. Entérate de más en www.cajatrujillo.com Caja Trujillo, sponsor oficial de los emprendedores. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Winde? Es de picón. Cuando te vacilan y tú le respondes con otra vacilada. O sea, le sigues el vacilón y te dicen picón. O sea, ¿qué? Voy a dejar que me pongan al centro. Uno tiene que responder. Tiene que responder. Seguro lo he escrito Renzo Winde. No, no. Porque lo encontré justo y dije... Ah, no. Este señor sabe lo que habla. Este señor sabe lo que habla. ¿Por qué me ha puesto Renzo Winde? No, no, no. Pero te voy a responder Renzo Winde. Está bien. Que te vacilen. Deja que saques tu... Ahora, otra cosa es que te agarren todo el rato de sano al medio. No, pero no tendría nada que ver con piconería. Porque es una replana. O sea, pim, pim, nada más. Te voy a dar la diferencia. Te voy a dar la diferencia. Sí. Cuando te están poniendo al centro tres, cuatro punteros. Ya te voy una, dos, tres, cuatro. Sí. Te tienes que defender. Te empiezas a vacilar. Pero no es defender. Es una creatividad. Es una creatividad. Pero cuando alguien te dice algo y tú... Eso sí es picón. Porque ya estás... No. Yo considero que no. Yo considero que picón, por ejemplo, es que... Ah, sí, pero que no sé cuánto. Por sí, que me digan, ¿no? Ah, sí, pelado, que no sé cuánto. Te digo... Ah, sí, pero... Insultar. Ese tipo de cosas sí me parece picón. No, no. En cambio... Ah, sí, ah, claro. Ese es el otro día perdió los papeles, ya. Ese ni siquiera es picón, ya. Ese ya perdió los papeles, ya. Que te quiere chacar, o sea. Ese es picón, pero es por eso que digo. No, no, el que te quiera hasta pegar. Ese ya perdió los papeles, ya. De picón, por eso. Pero el que responde siempre es que es un creativo. La pierde los papeles de picón. Es un creativo. ¿Te ha pasado cuando alguien no te fía? ¿Te ha pasado quien no te fía? ¿No te invita a tus sándwiches? Ojalá que se pudra, pe. No, ojalá que te atores. Envita, pe. Envita. Envita, pe. Envita, pe. Envita, pe. Envita? Envita, pe. Envita, pe. Envita, pe. No, pe. No puedo, pe. Ojalá que te atragantes, pe. Ojalá que sea como veneno, pe. Y nunca se mueren, ojalá lo come más rico todavía de picón. Lo hice de picón. Así, mira que rico. Que le metes pollo en tu sándwich. Hay canciones que marcan tu vida. Por eso ahora es momento de escuchar un Disco Playa. Envita, en moda te mueve. Te mueve. Disco Playa. ¿Cómo están amigos del Perú? Los saluda Wilmer Cartagena. ¡Azotame! Así lo quiso el destino, mami. ¡Fua! Olrecita, me ha metido un floro tú, pero gigante, Lucicita. Me has engañado, Lucicita. Oye, estré por el cliente de mi Instagram. ¡Arrencito, güey! ¡Qué chévere! Pon el audio de Don Picón. Don Piccadeli, Piccadeli. A ver, a ver. Lucicita, cabrón. Yo estoy molesto, pe. A la firme. Es de Picón. Es de Picón que yo estoy como tonto ahí escuchando que los otros oyentes llevan las entradas acá al noche. Todos los días tú y que te mando audio. Audio cantando. Que Moja te mueve. Todo bacán, Caloncho. Para ganar mis entradas. Y los otros porque te dicen ¡Ay, mi entrada! Quiero mi entrada. Al toque le das entrada doble. Así no es, pe, Caloncho. Por eso que estoy Picón, Caloncho. Porque yo quiero ir a ese tono. Pero yo quiero pasarle ahí chévere contigo. Con todos los altistas. Y con toda la gentita. Altista. Y no gano nada, pe, Caloncho. La firme yo recontra Picón. Ya, 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 ya. Para parcharlo al aire. Ay, ay, ay. Al aire lo parcho. Al aire lo parcho. Y al toque lo va a aprechar al aire, Recito Winde. Al toque no más. Rápidamente, rápidamente. Se le pone su parchecito, como debe ser. Ah, en una no más, Recito Winde. ¡Calonchito! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Caloncho! ¡Caloncho! ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué quieres? Caloncho, vio las entradas, pe, Caloncho. Tengo una canción creada para mover, Caloncho. O sea, tú eres interesado, compadre. ¿Qué? No, yo no soy interesado, Caloncho. Entonces, pe, compadre. ¿Para qué llamas para las entradas? Te sigo siempre, Caloncho. Sino que yo estoy mandando mis canciones. Porque tú sabes que uno es que esté creativo para ganarte algo, Caloncho. A ver, a ver. ¿Cuál es tu creatividad, hermano? A ver, a ver. ¿Qué sabes? Ahí va, ahí va, mira. A ver. ¡Moda te mueve! ¡Moda te mueve! ¡Moda te mueve! ¡Moda te mueve! Con la música que está de moda. El Caloncho yo recito con la linda lucecita. Regalando las entradas para toda la gentita. Este domingo nos vamos a la playita. ¡Ay! Yo quiero ir al Play-Own. Necesito mi entrada para ir al Play-Own. ¡Ay! Yo quiero ir al Play-Own. Necesito mi entrada para ir al Play-Own. ¡Moda te mueve! Con la música que está de moda aquí en ICA. ¡107.7, Caloncho! Por un francisco. Por un francisco. ¿Tú sabes el eslogan de la radio cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el eslogan de la radio? ¿Moda te mueve con qué? Con la música que está de moda, Caloncho. Te equivocas. Es la música. La música no es. La música no se... ¿Qué es la música, mano? La música. ¿Qué es música? O sea, con ese H. ¡Ay, no! Ve, Caloncho. Que a veces se sale... El H es mudo. Ve, Caloncho. Por eso ni se desciende. Por eso ni se desciende. Eres brequesita. Eres brequesita. ¿Cuál es tu nombre, amiguito? Cristian Neyra Ramírez, Caloncho. Oye, ¿por qué te vistes como Caloncho, mano? Qué horrible tu look. Ah, ¿verdad, Caloncho? Que chica me dice que me parezco a ti igualito así con los lentes, Caloncho. Bien, Calonchica. Estás ahí, ¿ah? Vale, pero hay un aire, Caloncho. Hay un aire. No hay un aire. Porque así me lo han dicho varias chicas. Oye, ¿tú no eres Caloncho? No, 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 no. Te metes a la... Te metes a la maleadez también. ¿Cómo estás a parecer a mí? Es Calonchica. O sea, yo no soy pepón, pero tú ya te pasas de malo, ya. Oye, loquito. Loquito. Loquito, ya, pero... Ya, pero... El recojo y las entradas es hoy. ¿Vas a venir? ¿Estás aquí en Lima? Caloncho, yo estoy acá en Ica, pero mi flaquita está allá en Lima con su mamá. Yo ahora puedo mandar a ella a recoger las entraditas, Caloncho. ¿Y con quién vas a ir al evento? No, no puede. Con ella, pero Caloncho, ¿con quién más? Tengo que llevarle a ella. Los dos, no más. Porque yo te puedo regalar un poquito más. Ya, si me regales un poquito más, que yo voy a mi cuñada esa noche. Mi cuñada es mi cuñado. Con ella me voy a hacerte barra ahí, Caloncho. Ya, ya. Cuidado. Cuatro entradas, Caloncho. ¡Cuatro entradas, Caloncho! ¡Cuatro entradas, Caloncho! ¡Cuatro entradas, Caloncho! ¡Cuidado, Caloncho! ¡Cuidado! Ya, coordina a mi querido Caloncho de Ica con Lucecita. Calonchito de Ica. Regresamos a Recito Winter a regalar más entradas en La Hora Loca. Eso, Calonchito, a gozar. Así somos nosotros, hermano. Este domingo es el juego de moda. ¡No te muevas! Bad, Bad, Bad Bunny, baby. Mambo... ¿Qué? Mambo... ¿Qué? ¡Rencito Win! Dime lo Calonchito. Es la Hora Loca, Rencito Win. Exactamente, Calonchito. Una hora pa' que te vacile, pa' que te goces. Ollente de moda. Tenemos que llamar a nuestros oyentitos para que sigan. Correcto, Pecalonchito. De nada a todos nuestros oyentitos tan hermosos que son. No bache, Pecalon. Oye, Renzo, pero ¿sabes lo que no estamos haciendo, Rencito? El quiero mi entrada, Rencito. Hace tiempo que no hacemos quiero... Que la gente nos llame el frente, quiero mi entrada. Quiero mi entrada. Al teléfono convencional. Oye, como lo hacemos... Me gusta, me gusta, Calonchito, me gusta. ¿Qué te parece, Renzo? Tiempo que no hacemos eso, ¿no? Me parece... Para sorprender, para que nadie diga que solo nos basamos en el WhatsApp. Ciertamente, ciertamente. Hagámoslo entonces, mi querido Calonchito. Hagámoslo ya rápidamente. ¿Qué te parece, Renzo Win? Sin ningún tipo de tapujo ni murmuración. Rápidamente, Calonchito. 4, 3, 8, 8, 8, 8, 60. Solo tienes que decir, quiero mi entrada, nada más. Claro, así como la buena época de quiero mi premio. Como la buena época de quiero mi premio. ¿Te acuerdas, Calonchito? Cuando te dejaban premio, todo bacán. Empecé, mano. La gente llamaba, quiero mi premio. Toma, ahora. Quiero mi entrada. Tómame, mano. Tranquilamente, mano. Uy, pero... No encuentro la canción, Renzo Winner. ¿Cuál es la cancioncita, Calonchito? Era... No le rompan los huevos al pajarito. Si no... No hay esa cortina, no la encuentro. La, 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 el sonidito. De esa besito. Que te te la entregue. Otra que utilizaba también para... Hace mucho tiempo para el... Este era. Oye, Rencito, Renzo Winner. Te cuento una cosa y es algo sin igual. Tengo yo muchas entraditas para el cuercón de moda. Se las van a llevar. Oye, Carroncho, dale todas esas entradititas. A estos muchachos... Está pisando la canción. No, era... Oye. Porque era una variedad. Lo estaba pisando. Justo cuando empezó a cantar, lo has pisado. Ah, pero no sabía que era un traidor. No sabía. Este es un clásico de la música. ¿Cómo no se sabe? La orquesta Montragón, mano. Ah, no. La orquesta Montragón. Siempre... En todos los casinos que iban. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, señores. Admiren las gordas. Muy gordas. Qué hermosura de gordura. Abandonen las dietas. Engordar para gozar. Gozar para engordar. El es mi Renzo, Renzo Winter. Que tiene las entradas. Pero en su cabeza. Porque el... No seas picón, déjame terminar. Todavía no termino. Don, Don, Don picadero. Voy a retomar, por favor, la pista. Porque no me cortó... ¿Se dan cuenta? El nivel de picón. ¿Cómo puedo picarlo? Lo tiene en la lengua. ¿Qué cosa? Tiene el Don picón. Oye, Rencito, por favor. Déjame terminar. Por favor. Rencito, Rencito, Rencito. Es un Winder. Que tiene las entradas. Pero en su cabeza. Esa. Porque las tiene memorizadas. Él sabe cuál es el número. De cuántos él tiene. No, no, no. No sé, no, no. No sé, no sé. Él es Rencito, Queen del Oro. Que tiene muchas entradas. Pero en su cabeza. Esa. Porque ya se le están cosiendo el gorro. ¿Eres pelado, eh? ¿Eres pelado, eh? ¿Eres pelado, eh? ¿Cuál es el problema? ¿Eres pelado, eh? Sí, claro, soy pelado. Pelazo. Pelado, eh. Peladito. Peladito. ¿Más rico? Más rico. Lógicamente, hermano. Lógicamente. Que, mi hijo, me encanta. No, no, no. Hace un ratito como decía. R. Carlos, mire sus ojos. ¿Qué pasa con tu cejita? No. Así son. Ah, así es. Es para que no se note las entradas. ¿Para que no se note o para que no se note? No, para que no se note. Ah, ya. Eres boricua. Eres boricua. Ya, ya, menos 4, 3, 8, 8, 60. No digas aló. No digas hola. Buenas tardes. Mi mamá me dijo que mi mamá no mueve la cola. Que mi hermana llegue de madrugada pero viene con plata. Ay, ay, ay. Que mi hermano quiere contarle algo a mi papá pero mi papá le dice toma siente y no puede. Así que, por favor, mi querido Rencito Winner. Por favor, les voy a pedir. Ven, Rencito Winner, no tienes bien que moro. Solo di quiero mi entrada, por favor. No digas más, Rencito. Solo quiero mi entrada. De muslos aceitados y piérdate en sus cuerpos. Aló. 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 Gracias, amiguito. Gracias, amiguito. Gracias, amiguito. Por participar. Solo tiene que decir quiero mi entrada. ¿Te das cuenta o no? Aló. Ahí, eso. Yo agarraba todo el mundo. Quiero mi entrada. No, ya muy la entrada. Demoraste demasiado. Demoraste demasiado. Ya Rencito Winner. Aquí todo el mundo perdía. Todo el mundo perdía. Esto es un poco sencillo. Mira. Acá ya no hay. Acá ya si pierde hay que ser bien monse. Acá no hay que. No hay nada. No hay que. Pregunta. Qué rapidez. Aló, quiero mi entrada. Nada más. Aló. Tres. Dos. Uno. Espérate, espérate. Aló. Quiero mi entrada. No, gracias, amiguito. Ahora, la gente está diciendo quiero mi entrada. Pero los que se acuerdan del juego es decir quiero mi entrada, pero de manera pilas. Correcto. Contundente. Rápido y directo. Que calas. Oye, pero, Rencito, creo que este juego... Bueno, yo los entiendo porque hace tiempo que no lo hago. Claro. Pero ese es un juego donde la gente tiene que estar pilas. Claro. O sea, no vas a responder de... Bueno, quiero... Quiero mi entrada. No, pues, hermano. Tienes que ser contundente, hermano. Quiero mi entrada, hermano. Ya está. Muy gordas. Muy gordas. Muy gordas. Muy gordas. Muy hermosura de gordura. Abordona las dietas. Engordar para gozar. ¡Quiero mi entrada! ¡Aaah! 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 ¡Ya fuiste! Yo no entiendo cuál es el concepto de alegría para la gente. Sí, pues yo creo que es un poco más pila. A ver, Lucecita. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad es que no... Yo soy impávida, pero ya no tanto. Claro. ¿Quiero mi entrada? No. No digan que uno es malo ahora. Y quiero mi entrada. No digas, hola, Carloncho, mi mamá. Solo quiero mi entrada, pero pilas. Nada más. ¿Qué más te estoy pidiendo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quiero mi entrada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Toma, hermano. Chapa bien, chapa bien, hermano. ¿De dónde llamas? ¿A cuál Urigancho? Quédate en interno porque tienes que venir hoy mismo a recogerla. Quédate en interno, por favor. Recuerda, recuerda. Siguiente llamada. ¡Aaah! ¡Aló! ¡Quédame entrada! ¡Tómame entrada! ¿De dónde llamas? Ahorita estoy trabajando en Surco, pero soy un Agustino. Mi rico es Agustín, ¿no? 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 En Moda presentamos una canción que te mueve este verano, gracias a Coca-Cola sin azúcar. Mueva la nueva Coca-Cola sin azúcar y refrescate mientras escuchas los sonidos urbanos de moda. ¡Nueva Coca-Cola sin azúcar! ¡Descubre el sabor que amas! ¡Baila la cumbia! Oye que sigan los chinos ¿Por qué ponen esto? ¿Por qué ponen esto, Lucecita? Porque es la hora loca, pues Claro No, la hora loca, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede sonar O sea, prácticamente como quien dice, es tu hora ¿Por qué? Porque tú puedes poner la canción que tú quieras Ah, te volviste mujer Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, bien por ti no sirve Toma el camino que ayer me trajo a mí Y luego márchate Y el flor de mi corazón se marcha y todavía no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, bien por ti no sirve Toma el camino que ayer me trajo a mí Y luego márchate Y el flor de mi corazón se marcha y todavía no te quiero más Bien calonchito, eh Me siento borracho, me siento mareadito No, calonchito, lo que pasa es que estás en... Estas son las antiguas de Armonía DM Claro, son las antiguas Cuando viví en Chimbote Ah, su calonchito Toda la locura ¿Perdón? Toda la locura que hablas hecho por allá ¿Qué? ¿Cuando un chiquillo no hace locura? Yo también de chiquillo no lo cura, pecalonchito No, van dos Ah, tú me las estás contabilizando No, yo me aguardo Porque yo no soy el que le dice algo y quiere vengarse No, 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 estoy esperando Estoy esperando el momento y ahí está el doctor a mí Ahí me vi la límite a mí No sé a quién conocí ahí, ¿a quién? A ver, a muchas personas del medio Pero a una que rescate El submundo ¿El submundo? El submundo El submundo Para olvidar tu gana eres chiquita Para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidar ¿Qué pasa? Está gozando ¡Ah, sumaria! ¿Qué cosa tengo que decirte ahora? Ya, no lo conoces esta canción ¿Qué tengo que decirte ahora? No, pues no lo conozco Voy a tomar veneno para olvidar Nunca se escucha No lo escucho, pero está bonita A veces te veo bailando, gozando Ahí estás haciendo tu gracia Está bien, me maravilloso No, no parece el problema No, es que si tú no gozas Entonces el oyente no está gozando No, el oyente debe estar gozando Ya conoce el oyente A la locura es ti No, o sea, sabe que tú eres así Que te gustan las músicas así Para bailar, para gozar Algo para cantar contigo Ahora sí, Carlonchito Gracias, papito lindo Agüita pa' ti Agüita pa' todos, Carloncho En este verano de moda Canta y encanta tu pueblo, Carlonchito A la Valentina, a la Valentina Le coge el día A la Valentina, a la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día A la Valentina ¿Cómo baila? Gracias es que el piurana Venció Obviously Obvio ¿Qué opinas? Que usted no conoce nada No, man Es que no conozco ¿Para qué lo voy a negar? La Valentina La Valentina La Valentina ha hablado O sea, hubo zócalo Es piuranita Es piuranita, por supuesto Allá va el toro Allá va el toro Le mete el cacho Allá va el toro Allá va el toro Le mete el cacho Para la evaquita Que ese toro es mocho Para la evaquita Que ese toro es mocho Canta bien Canta bien Si no sabes no cantes El toro es mocho El karaoke Lobo Y de la vergüenza Exactamente Todo por Lucecita Ya no quiero recordarte más Ver que la esperanza en ti Te partiste el corazón Cualquier no ¿Nunca has escuchado La Chidia Vida? Eso no lo he escuchado ni yo En esa versión no va a pecar lonchitos He escuchado la original Grupo 5 No se culpan Pero son bacanes No, la Chidia Vida si bacanes Oye Carlos Chido La gente quiere gozar Aquí tu radio Agüita pa ti Agüita La cabeza a los pies Dejame que yo te mire Aunque sea la última vez Dejame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer No, no, no Soñé que tú me querías Y no lo vas a creer No, no, no Soñé que tú me querías Y no lo vas a creer Ay, 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 ay Lo que no me lo hacés no sé Para así de ser guapiante o que sea Bueno, pero ya Ahorita acabamos con el bloque regional Y entramos con una variada Con una variada Estás abarrado con un estilo de música, pe Todo que es variadito, pe No, no, no lo vas a hacer Purito, purito Purita, purita cumbia, pe Chao No, porque es la hora No, porque es tu hora, pe ¿Qué? No, porque es tu hora, pe No, es la hora de todos No, no, no ¿Por qué mi hora? Por la hora loca No Me está vacilando No, no, porque tú estás acá poniendo canciones Ahora vas a poner la hora neke neke Ya, ponte Ponte la hora de neke neke ¿De neke neke? ¿Qué es neke neke? ¿Qué es neke neke? ¿Qué es neke neke? Ándale a mi taño y pregúntale Cuando la luz de tus ojos Me lo pierdo Mi sentimiento A eso sí me gusta el rezo Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Y se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mí ya adentro Sé que tienes otro amor Y me dejaste tus dedos Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Morir de amor no se puede morir La hora de neke neke Ponpe la hora de neke neke Por favor No sabes que es Pon nomás la hora de neke neke Por favor Ponle la hora de neke neke Ya está bien Pon nomás De ahí venimos con La hora de neke neke A lo que sea Voy a poner Llámalo a Jan Llámalo a Jan A Jan Voy a poner la hora de neke neke La hora de neke neke La hora de neke neke Jancito ven que va a empezar la hora de neke neke La hora de neke neke La hora de neke neke ¿Cómo sería esa vaina? Jancito ¿Estás listo para la hora de neke neke? No ¿Estás listo para la hora de neke neke? ¿Estás listo para la hora de neke neke? Happy love Cómo es que es bonito cantante? Son los chicos ¿Estás listo para la hora de neke ? ¡Qué� efe de mi buena prakad! Happy love Yeah ¡Hey! ¡Dob tar un punón! ¡ basicamente! ğ ¡Qué asco de cantante! ¡Ray! ¡Es que no me la sé! ¡No me la sé! ¡Mira! ¡Vamos a ver mejor a Yang! ¡Ah Yang! Demuestra Yang Demuestra Yang lo que tú sabes ¡Claro! ¡Esta sí sabe! ¡Dale un teléfono! ¡Dale un teléfono! ¡No! ¡No! ¡La hora del teke-neke! ¡La hora del teke-neke, ¿no? Sabes que después he venido con otro bloque, ¿no? ¿Ves? ¿Dijiste la hora del teke-neke? ¡Por eso he hecho nada! ¡Por eso he hecho nada! ¡Por eso he hecho nada del teke-neke nomás! ¡Así, ¿no? ¡La hora del teke-neke! ¡Oh, la hora del teke-neke! ¡Oh, la hora del teke-neke! ¡Oh, un coco liso, no te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Con los dos, pues! ¡Bonito! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Ahora sí! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!